¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de este canal Y seguramente ya leyeron aquí en el título y si hoy no vamos a hablar de K-Pop ni nada que tenga que ver con los idols de Corea del Sur Pero si con Corea del Sur porque hoy vamos a hablar de política Pero si he estado viendo en Facebook algunas noticias con algunos temas que tienen que ver con Corea del Sur y México Entonces se me hizo padre tratarlos y hacer un video como con opinión y para que ustedes también conozcan y no estén centrados nada más como en K-Pop, dramas Seguramente muchos de ustedes ya saben que onda con lo que está pasando con la situación de México con Estados Unidos De que Donald Trump entró a la presidencia de Estados Unidos y como que trae pique con los mexicanos Y bueno el chiste es que a partir de la entrada de Donald Trump como que a los mexicanos se nos está empezando a cerrar las puertas de Estados Unidos O al comercio y a todas estas cosas Todo esto ha generado que pues Estados Unidos ya no quiera apoyar a México Pero ¿Qué pasa? Estados Unidos les cierra las puertas a México Y entonces los países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur nos quieren apoyar y nos han dicho ¿Saben qué? Hermanos mexicanos no se preocupen, no se preocupen, no pasa nada, nosotros los vamos a apoyar, vénganse Tenemos el ojo chiquito pero miren somos re chingones para los negocios Entonces hay una serie de cosas que se están empezando a hablar, a platicar y que se quieren hacer Dicho esto, toda la información que les voy a compartir ahorita la he leído en la página de Facebook de la Embajada de Corea del Sur Que si ustedes no la siguen y son de México deberían de seguirlo Que si a ti te gusta Corea del Sur y la cultura y el entretenimiento y K-Pop y los dramas Obviamente por eso estás viendo este video Pero si a ti te gusta pues está cool que vayas y sigas a la página de la Embajada de Corea del Sur Digo, la Embajada de Corea del Sur no me está dando nada por promocionarlos Ni me está patrocinando nada, nada, nada Pero ellos comparten información que en verdad es muy muy buena Y no es solamente sobre política, ellos comparten información sobre eventos culturales que ellos organizan Y que son gratis, han organizado puestas en escena, obras de teatro, musicales coreanos Han hecho festivales, han hecho, ay no sé cuánta cosa Pero, y si no lo siguen pues yo les comparto luego toda esa información a través de mi Facebook Porque igual comparten información sobre becas y sobre intercambios entre Corea del Sur Entonces chequenlo, les digo no me están patrocinando Pero la información que ellos comparten es muy muy buena Y yo creo que en algún punto de sus vidas les va a servir O si ustedes se quieren ir de intercambio Corea del Sur y no saben cómo Pues bueno, ahí está la información Vamos a comenzar con la nota, ¿vale? Oli, creo que me hice un poquito de bolas en yo tratarte de explicar Así que ahora les traigo como la nota bien redactada Así que pongan mucha atención Si no son de México, quizás esto también les pueda interesar Porque posiblemente se esté haciendo algo igual en sus países Y ustedes pues no se han enterado Información dada a conocer por un diario nacional en México El día 25 de febrero Habla sobre el fuerte interés que tiene la República de Corea del Sur En firmar un tratado de libre comercio con la República Mexicana La Embajada de Corea del Sur en México Ha pedido a los diferentes funcionarios y empresarios del sector agropecuario Que se agilicen las técnicas y se pueda llegar a un acuerdo entre ambos países Para que se firme un tratado de libre comercio entre ambos Y así México puede importar más alimentos a este país asiático Y de igual manera Corea pueda proveer de productos a México Por otro lado, el día 31 de enero México y Corea del Sur firmaron un memorándum de entendimiento Entre ProMéxico y empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de Busan Estas acciones ayudan para que se estrechen las colaboraciones entre ambos países Y haya un mayor flujo en el intercambio de información Y atención a misiones comerciales de los dos países Aunque los acuerdos y relaciones de trabajo entre ambos países No se limitan estrictamente a las actividades comerciales de importación y exportación Pues en telecomunicaciones ambos países han trabajado desde tiempo atrás en forma conjunta Aunque este 2017 parece que estas relaciones se reforzarán en gran medida Pues el canal de televisión del Congreso de la Unión de México Y de Corea International Broadcasting Foundation, Aragon TV Han acordado mediante una carta compromiso Que intercambiarán material audiovisual para que ambas culturas se refuercen Y haya un mayor conocimiento de ellas en sus naciones La programación que se transmitirá en ambos países Serán temas sobre cultura y entretenimiento educativo Que exprese los buenos valores y las visiones distintas Pero complementarias entre ellas de cada nación A fin de que se fortalezca la relación entre coreanos y mexicanos A pesar de que Latinoamérica es uno de los principales socios comerciales de Corea del Sur Las comunicaciones aéreas son pocas Y son limitadas las aerolíneas de Latinoamérica Que se conectan directamente con la capital surcoreana Aeroméxico, que es una aerolínea mexicana Ha anunciado que existirá un vuelo de interconexiones Con una escala en Seúl, Corea del Sur Y de ahí regresará hacia México La ruta que planea cubrir este vuelo Será con salida de la Ciudad de México Posteriormente una escala en la Ciudad de Monterrey Y de ahí volará con destino hacia Corea del Sur Y finalizará con la escala en Seúl De ahí emprenderá su regreso hacia México Se planea que este vuelo cuente con 243 asientos Lo cual favorecerá directamente a los viajeros de Latinoamérica y Corea Para no tener que hacer escalas de mayor tiempo en otros países Y el vuelo sea directo desde México hacia Corea del Sur Corea del Sur se convierte en el tercer destino asiático de la aerolínea mexicana Pues Aeroméxico a inicios de año abrió su vuelo directo desde México a Japón La conectividad aérea tiene un impacto positivo en los flujos turísticos Y es un eje fundamental para mantener nuestra posición competitiva en el mundo Y detonar una mayor derrama económica en beneficio de quienes viven de esta actividad Fue lo que declaró Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo en México Se espera que esta ruta empiece a operar a partir del 27 de mayo del 2017 Es claro que los mercados internacionales se están abriendo para México Aunque las decisiones serán tomadas y evaluadas Para saber qué país ofrece a México mejores garantías para convertirlo en su socio Y trabajar juntos para que ambos países reciban beneficios del trabajo conjunto Por otro lado cabe mencionar que Corea del Sur ha mostrado en repetidas ocasiones Su interés en trabajar con México Corea del Sur ha pedido a México que le envíe productos como aguacate, tequila, carne Productos de Michoacán y capital humano Para ello México y Corea deben de firmar un tratado de libre comercio Y llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas Aunque como se menciona, este país asiático no solo quiere trabajar en el terreno de las exportaciones e importaciones Ya que el turismo, las telecomunicaciones y otros aspectos culturales Han sido tema de plática entre el embajador y funcionarios coreanos con el gobierno de México Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Aquí abajo en los comentarios Quiero que ustedes me digan que opinan de que Corea del Sur y México estén empezando a trabajar juntos No solamente con Corea del Sur, sino con países como Japón y China Y seguramente en sus países está pasando algo igual Pero como ustedes no leen porque no les gusta O porque son flojos O porque piensan que a todo el mundo O porque piensan que todo en su vida es K-pop Quien quita y despucho ya están en el canal del congreso ahí Hablando en coreano, dando noticias La Lolita Yala de los K-popers No me siguen Y recuerden que tenemos una cita el próximo video Esta semana si va a haber martes de 10 Así que, o esto es después del martes de 10 Espérense, creo que este video es después del martes de 10 Bueno, de todos modos si es antes o después Recuerden que hubo o va a haber video de martes de 10 para que lo chequen Entonces pues nada, recuerden que yo soy Shiro Y nos vemos hasta el próximo video Bye, bye